Hola, soy Álvaro, tengo 27 años y estamos en el castillo de Tracay. Estamos en Tracay, en el lago Cabe. Vamos a dar una vueltas por la barca, por el castillo. ¿Quién va a remar? Yo. Tengo que hacer un poco de ejercicio. Venga, pues vamos. Venga. Oye, ¿cómo acaba un gadijano aquí en Vilnius? Buscando oportunidades, también aprovechando la oportunidad que me daba la beca. ¿Te ponen facilidades desde Cádiz para hacer una beca de estas? Sí, realmente había mucha gente que ha hecho la beca y tenía que pasar unas pruebas de idiomas, experiencia laboral, currículum y después ya hacer una entrevista con una empresa que contrata la universidad. Generalmente cuando te la conceden, después todo es muy sencillo. Uhhh, ustedes erais mis ojos. Se parece que estamos en un pantano, en el Amazonas. En los fines de semana hay mucho ambiente, se vive la fiesta aquí, orquestas, conciertos, desfiles medievales. Aquí dicen los lituanos que es más fácil echarte una novia que hacer un amigo. Cuando se les conoce, son súper abiertos, súper amables, pero al principio mantienen mucho la distancia. A las chicas lituanas les gustan mucho, los españoles. Ya que estoy un pavo aquí. Hombre, está bien. Además el español ahora es el segundo idioma más estudiado en la universidad, por delante del ruso ya. Pero esto hay que meterse por aquí, en teoría. No, mira todo el espacio que hay allá al lado, lo que tiene, que te espalda. Está empezando a llover, ¿no? ¿Cómo es el tiempo, Dominion? Muy raro, mira. Vemos que se abarca con sol y en cinco minutos no llueve. Estamos en la oficina, se llama Amber Tours. Es una oficina turística que se dedica un poco a vender los países fálticos en Europa y en el mundo en general. Yo estoy aquí de Leonardo. Llevo un mes y medio, más o menos, trabajando aquí. ¿Y aquí qué harías tú cada día? Contactar con empresas españolas, agencias de viajes españolas y ofrecerles paquetes turísticos. Bueno, ahora mismo usar el Facebook. Todo trabajador tiene que tener el Facebook abierto un ratito. Yo estudié en Humanidades. Lo que pasa es que he hecho cursos de inglés turístico, tengo experiencia también en hostelería, en celebraciones. Entonces era más fácil encontrar algo así que algo relacionado con las Humanidades. Somos 11, nueve chicas, un chico y yo. Estoy bien rodeado. Pasad. La casa es bastante amplia, tiene unas vistas preciosas. Yo no pago nada. Lo paga la beca, pero yo calculo que entre los cuatro que vivimos aquí, el alquiler sería unas 3.500 litras. Son un mil euros. Para el tipo de vida que hay aquí son casi tres, son tres sueldos. Esta es la cocina y aquí siempre cocinamos, aquí comemos, vemos la televisión lituana. Aquí, por ejemplo, las películas están dobladas por encima, como los documentales hablan en el idioma original y por encima una persona lituana va doblando y normalmente suele ser una sola persona. O sea, él hace el niño, hace la madre, hace el padre. Y esto es el nesquil lituano, que tienes que echarle siete cucharadas para que coja un poco de color la leche. Estamos subiendo a la planta de arriba. Nosotros le decimos la zona chill out a esto. Aquí hacemos fiestas. Tenemos satélite, vemos los partidos de fútbol gratis españoles. La verdad, yo estoy muy contento aquí, pero para tres meses, para cinco meses, para un año. Vivir aquí, el invierno tiene que ser duro. Me quedo con un estudio pequeñito en el centro de mi ciudad de Cádiz. Esto es una tienda de segunda mano de ropa. Aquí son muy comunes en Vilnius, en Lituania en general. Hay mucha cultura de comprar ropa de segunda mano. La ropa aquí es un poco cara. Cuando compras en Zara y eso, sueles valer cinco euros más que en España. Pero se encuentran cosas, se encuentran cosas. Puedes venir de vacío e irte con ropa nueva para la temporada siguiente. Bueno, con Siluela, Carlos y Julio, vamos aquí con unos amiguitos en el río. Y vamos a refrescarlo un poquito. Temperatura idónea. Yo la calificaría de excelente. Esto fue bueno para la circulación. Un saludito desde Vilnius, aquí en el río. Un saludo a España. Un saludo a España desde Vilnius.